Muy tarde se oyó un tiro El 29 de enero vinieron a Casimiro En Rancho Nuevo señores, donde los hechos pasaron Recordando una carga, dos pistolas dispararon Muy mal heridos Fernández, el suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando al carro con mucha paz Ahí lo iba acompañando su esposa y un capitán Es si el doctor Agustín es un ofrende mucha vez Si no quiere